Bienvenidos nuevamente al módulo 3. El día de hoy vamos a revisar el establecimiento de la política y los objetivos de la calidad. Hay que tener en cuenta que la política son las intenciones globales en calidad que establece la alta dirección, el más alto nivel de persona o conjunto de personas que dirigen y controlan un instituto o una universidad, un programa de estudio, una universidad o una facultad, una carrera. En ese sentido la política como intención global tiene que mostrar dos compromisos como mínimo, la mejora continua y mejorar la satisfacción de nuestros clientes. Para ello es necesario que se incluya un compromiso también de la alta dirección en aprobar este tipo de documentos a través de los canales formales. Como pueden ver ustedes en su pantalla, esta política por ejemplo de una universidad contempla estos dos puntos que les acaba de mencionar. Esta política de esta otra facultad que cuenta con certificación también contempla, pero hay algo interesante en esta facultad. También incluye lo relacionado a lo que corresponde a la acreditación bajo el modelo del CINEAS y el cumplimiento del estatuto de su órgano de su universidad y también de la ley universitaria. También vemos un ejemplo de una política de calidad de un instituto que cuenta con certificación ISO 9001-2015, sistema de gestión el más reconocido a nivel de calidad, en el cual también tiene una orientación a la mejora continua y la satisfacción de sus clientes. Cuando se establece la política, esto es el marco para que los objetivos de calidad puedan desarrollarse. Los objetivos tienen que ser algo ambicionado, algo que en este momento usted no cuenta. No puede ser objetivos cumplimiento legal o normativa legal porque como sin sistema de gestión de calidad usted debe cumplir con las normas legales. Tampoco los estatutos, tampoco los reglamentos internos de su organización. Usted debe cumplir con estas normas. Los objetivos tienen que ser lograr resultados a lograr año a año. Usted tiene que ir mejorando su sistema de gestión de calidad. Como puede ver aquí en esta pantalla, tiene aquí un objetivo de incrementar la satisfacción. Año a año esto tiene que ir mejorando. Esa forma de ir mejorando los objetivos de calidad son una evidencia de que existe liderazgo y compromiso de la alta dirección y que también la organización está orientada a la mejora continua. Estos objetivos tienen que ser coherentes, medibles, establecerse un responsable, tiene que establecerse acciones para lograr los objetivos y asignarse recursos. Los recursos no necesariamente van a ser económicos. Estamos hablando de las 7 M's de la administración moderna en el cual identifica métodos, materiales, máquinas, mano de obra, medio ambiente, moneda y mente necesario para que estos objetivos puedan lograr y formen parte de la mejora continua. ¡Gracias!